Vale, pues yo creo que ya ¡Hola! Eh, uh ¿Por qué tengo tres? Ah, sí, para poner fuego tres ¡Ah! Espera Uh, espera ¡Ey! Está muy alta la música La quiero bajita Hoy quiero, hoy no quiero pensar mucho, ¿vale? Bueno ¡Hola! Final Fantasy XIV, episodio el que sea No sé cuál es Eh, aquí Oye, oye, ¿qué día es? 12 de noviembre Hace 11 días que jugué la última vez ¡Mole! Lo último que vimos es buscamos el Enterprise Tiene algo de unas Algo de más diógenes tengo apuntado Supongo que tengo una letra muy mala Pero bueno Eh Se entiende un poco el rollito Eh Pi, 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 pi Bueno Eh A ver Todo esto es porque todavía no sabemos Dónde está la movida esta, ¿no? O sea, aún no sabemos dónde está El El coso De cosas Eh Entonces O sea, el Enterprise No, lo sabemos ya A ver El Juniper Go Pack hay que hacerlo Que es el del Mago Negro De hecho, hoy debería hacer esto A ver Ah, esto es lo de la movida esta de Coño, no Vale, sí Vale Unas palabras contigo No sé ¿Qué me ha dicho? Es Ice Sprite and Tender Cores Bueno No Vamos a hacer lo otro Lo de Juniper Go Pack Vamos a hacer esto ¿Qué te parece? Eh Vamos a volver ¿Por qué? No, Linsa lo, Minsa no ¿Por qué? Porque esta es la de los Magos Negros Espera Ahí Esta es la de los Magos Negros Que me la dejé a mitad O sea, no seguía avanzando Y Y podemos seguir avanzando A ver qué tal En general Para Para eso Para ver Vale Vale La de la R Para que vaya solo Aquí Esta es la única ciudad Donde el Chocobo No furula Pero bueno No entiendo bien por qué Pero Es así El Chocobo Aquí no furula De noche esta música Me encanta Eh ¿Cuál es la más cercana? Esta supongo Es aquella Es aquella Pues esto en teoría Es la siguiente misión De lo de los Taumaturgos Que no me acuerdo Creo que tenía que hacer algo Mira este es Este es el tío Super oscuro Claramente este Es el señor Taumaturgos Vos diréis La ley A mí me ha sacado Así en For the Sikini De Black Siento la magia Oscura en tu interior Se ha hecho más grande Revector Has ganado El derecho A tener audiencia Conmigo Me alegro de ver Que no temes Tus nuevos poderes Encontrados Pero Eh 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 Es aventureros Entonces Es aventureros Eh No tenéis Entonces O sea Pero O sea A ver No tienes ningún miedo Para abrazar En un nuevo Estás listo Para ir más allá En tu viaje Para encontrar Las llaves Requeridas Para el Sellar la Void Gale La puerta al vacío Escúchame bien Eh Por las mías Y la Uepa Las mías Y las palabras De nuestro maestro Y Los de Nantal No sé cuántos Ah Ah No le comas El sombrero La siguiente llave Requiere Un sacrificio De sangre Viaja Al desierto Sagoil Al sureste De Tanalan Al sur ¿No? De Tanalan Mata Lo que emerge De La La fisura Planar Y Eh Y No sé qué No sé qué Que manden más sangre Con la sangre Ay no me he enterado de eso Completa la tarea Antes de que Tú El mago negro Testimonio Claro Vale Ah vale Habla como en profético ¿No? Eso es todo ¿Entiendes lo que hay que hacer? Claro que sí Voy Si algo Souther está aquí Algún día De momento Me da una pereza soberbia Pensar en Gol Souther En este juego No sé ni cómo es Pero me da pereza Soberbia Pensarlo Pensarlo solo O sea Imagínate Nivel 35 No estamos muy por encima De hecho Habrá ajuste de nivel Seguramente Pero Pero claro Esto es que he tardado un poco En hacerlo Vale Me hago caído Ah No No Chocobito Ayúdame Dale Cazuela O Marmita Marmita se llama Bloquea Este no ha visto nada El que hay justo atrás Marmita Quita de ahí Porfa Ahí No Marmita No Ah Uh Le esquive Uh Vale Ahí Hostia Fuego 3 Vale Fuego 3 Es gratuito ¿No? No A ver Este tío me está jodiendo Este man es Ah Es parte de la misión Se que uses la propia sangre De lo que sale de ahí Ah bien Y que vuelvas Ah Alalalai Vaya que vamos Bien ha ido Un momento Mealen 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 Ve Para No, perdón Una chorrada que me ha pasado Pensaba que sería más valiosa De lo que he visto Pero bueno A ver Voy a apuntar aquí algo así como Vamos para allá Vamos a apuntar algo así como que seguimos el camino de los magos negros Para ser Full BB Era este, ¿no? Sí, este mismo Eh, no Todo lo del El pescador El herrero y todo esto No vale para nada O sea, me niego Quita, bicho Ah, lo has hecho por la oscuridad Has despertado Tienes que ser para ir con tu mastepa Y conocemos Ah, mira Blizzard 3 Ah, cinemática Ole Una nueva arte oscura Voy a ponerla Ahí No está mal Este será nivel 40 Pues no puedo hacerla Quiero entender Bueno Que sí Un montón de potencial Estos ceos no sé qué No sé cuántos No se va a desear Se va a desear O en más No repite Los de past El maestro Me ha dicho Que lo siguiente Que tienes que hacer Entonces se pone en modo Terrible Y dice El que hay al lado La tierra Está envuelta En la sangre Que has empapado Esto da Tres almas De tres razas De Tranarán Han venido Los fuegos De nuestra orden Ardieron una vez Completos Así que Pues Este es el equipo Enverse Remain Vale No sé Que vaya a un sitio Y haga algo Como supongo Como siempre El juego entero Todo el juego Por eso me voy a enviar Un sitio Hace algo Siete palabras Ve aquí Hace esto Cuatro palabras Después de cazacada Montifold Es esto ¿No? Todo es como Por aquí En En los alrededores De estos Tengo calor ¿No se supone Que hacía Como un puto frío De la leche? Pues tengo calor Me voy a quitar ¿Tengo que quitarme esto? No Me voy a dejar Hombre Un chocobete Un chocobazo En realidad Todos los chocobos Son grandes Menos el mío Que chiquito Joder Pues no he venido A veces a este pueblo Eh ¿Dónde está esto? Ahí Pues sí Me voy a quitar esto Que me da Ahora mismo Calor Ahora mismo solo No quería mostraros Que voy en pijama Pero La realidad Es la que es Uno no puede ocultar Su verdadera naturaleza No me he quitado El pijama Porque hoy No he hecho nada Todo el día Cuando haga cosas Le pijama No No esperaba Que eso Fuese visto Por nadie Que desastre Es que hace calor Ahora Y eso que Anoche nos llovió Que flipas Me desperté Me desperté Y todo Ahora que me acuerdo Pensé que era parte Del sueño De hecho Ojo eh Musra Atento a esto Soñé Con que había una Super O sea Soñé no Me desperté A las tantas de la mañana Porque hubo una Super tormenta De granizo Y En 20 horas Que me la dice Hace bien ridículo Pues Ahí hace calor Ahora Pero Estaba por la noche Hubo una super tormenta No se si estoy yendo bien Si es aquí Una super 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 tormenta Y soñé con un nuevo libreto De umbral Es un nuevo libreto Soñé con un nuevo libreto Porque los tenía que dirigir Claro La tormenta estaba siendo muy ruidosa Porque yo estaba Dirigiendo A una persona Que tenía ese libreto Pero era Pero era Entonces Es un libreto O sea No sé No me sé el libreto entero Pero es como que tiene Un movimiento Que es como O hacer una tormenta Muy chiquitita O hacer una tormenta Es como Electro 1 Electro 2 Electro 3 O hacer una tormenta chiquitita O hacer una tormenta Chunga O hacer una Literalmente La tormenta que estaba escuchando Con granizo Lluvia y todo Entonces No tiene término medio Esos son los tres puntos Los tres términos del libreto Ya está No sé más del libreto Así que convoca Esos tres tipos de tormenta Como muy estatalizados además Ese es el libreto El criollo de las tempestades Sí Por ejemplo Nuevo dominio Cuidado ¿Quién coño es estos tres? Bienvenido a la fe Escogido por Kuruka Y portador de la gema de Satoto Por el poder de la gema Nuestros caminos se cruzan una vez más La última vez Ah, hemos hablado ya Ah, sí, claro Que me dieron la gema de Satoto Que es una gema superpoderosa De la oscuridad No sé qué, hostias La última vez que hablamos De la que profecía había venido Y todavía no sé nada De quién nos guiará Ven, dime tu nombre No sé hablar Bien, dime tu nombre Un poder él tiene Pero suficiente es Cuac Dos El Doscientos Se El Doscientos Se Exagésimo Noveno Mendicante De la orden Daza Un nombre fácil De recordar Para un buen DNI Eh Kazacha Es Terrible Para observar Sí, sí Pero Pero Es sabio Y Amable ¿No? Es como bueno Calentito Y Van a menos ritmo Que la sesión del umbral Estos Son Mis Black Robecto Estos Doscientos Se Doscientos Se Exagésimo Noveno Mendicante De la orden De Cobalt Daza Es un Cobalt ¿Y esto qué coño es? Esto no me pegó Has alimentado Las corrientes De aérea Con la sangre De Fien No sé qué es Fien No sé qué Tienes que saber ¿Por qué Por qué está Robecto Con estas tres Personas Tan claramente Mal 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 Postpuestas Me voy a poner Una camiseta Decente Me da vergüenza Voy a poner un seito Camiseta fresquita Esto me ha regalado Marta Cuando Mi primer cumpleaños Con ella Hace Seis años Me viene ya un poquito estrecha Un poquito solo Eh Te hará No sé qué Del rey Silente En el oeste De Zanara Seis años Ya Guau Sí Desde Julio Del Del Dieciséis Cuando Cumplí Dieciocho años Y me regaló Esto Vamos a sacar Sí Mira qué bonito Dibujo Súper cookie Súper cookie Pone detrás Cosas muy bonitas Lo voy a pegar Ahí Ahí Siempre a vista No sé qué No sé cuántos Bla, 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 bla No sé de la sangre No sé cuántos Hay que derramar sangre Algo de Roberto se ha quedado con eso No tengas miedo Cada uno de los otros Viajará Al Rey Silente Nos juntaremos Una vez más Busca Primero A Ixal Dolod Melok Bueno Nuestro camino Está destinado A primero Cruzarse Con el suyo Cuando Joder Bien lejos El mejor consejo Que jamás me has dado Es Utiliza todos los cristales Porque yo No los hubiese usado nunca Estaría Acumulando dinero Como un necio Siempre Si no te pegas la vida Ya, ya, ya O sea, terrible Espera un momento Es aquí, ¿no? Ah, es este, men No Ah, este Joder Que escondió Estas Dozolok Eh Para cerrar La fisura Aplanar Hace falta Fuerte Magia negra Eh La cierras Entonces vuelves A Dozolok Melok Una vez más Squack Ah, vale Se está movido aquí Fisura Aplanar Ah Uh No Viste a mi chocobo Es un airman Literalmente Sangre de los que No toca Anda que has hecho Mucho Squack Cazacta Decía la verdad Muy fuerte El oscuro Es fuerte En roberto En oscuro No, no Decir el negro Vete ya Ve a hablar Con Dazak Ah, hostia Si estoy al lado De esta Pues mira La voy a hacer Joder Si estoy al lado Ah, vale No, claro Si es Es Dazak Vale Está aquí No sé por qué Habría que volver Aquí Blablabla Que hay otra Pisura Aplanar ¿Dónde? Ah, vale Oh no Otra vez Man Ah Cállese Y muera Eh, ay Pero si es mi buen amigo El dos El doscientos Exagesimo No, es el Duocentésimo Exagesimo Noveno Mendicante De la orden De Daza No Mendicante De la orden No Es el Dos Es el Duocentésimo Exagesimo Noveno Miembro De la orden Mendicante De Daza Dice El Duocentésimo Exagesimo Noveno Miembro De la orden Mendicante De Daza Eh ¿Seguro? No, es verdad A lo mejor Tenemos que decirlo Las dos veces Cada vez Dice El Duocentésimo Exagesimo No es el Mendicante De Daza De la Dos Tien Puede ser Puede ser También Mendicante De Daza De la Puede ser También Quien sabe Quizá es El Quizá es Daza El Duocentésimo Exagesimo Noveno No, claro Quizá es Daza El Duocentésimo Exagesimo Noveno La orden De los Mendicantes Porque hay Muchas Ordenes De Mendicantes O quizá Sea En fin Da igual Voy a seguir Bla 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 Que vaya a hablar Con Con Chan Bueno Era preguntárselo Oye Pero Entonces Eres el Que eres Nadie Nadie Nos ha dicho Nada Al respecto De esa Orden Es decir Hay otros 268 Mendicantes Mínimo Dando vueltas Por ahí Ah Hostia Que se va Se fue Pues ha ido Ah Vale Que vuelve Hasta ya O quizá O quizá Es el Orden O sea El es el Duocentésimo Exagesimo Noveno En el Orden De los Mendicantes De Daza Porque Solo hay Una Ojo Solo hay Unos Mendicantes Pero tienen Un orden Y el es El es el Duocentésimo Exagesimo Noveno Dentro del Orden Claro Claro Es posible También Es una opción Es en el Orden Que terrible Esto Hay que llamar A Stepping Si vuelve a hablar El bicho Este se lo pregunto A Stepping En el canal Ella es traductora Que también Yo Necio De mi Y todo eso Tan bonito Necio De mi Me 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 dijo Let el de Nona la novena En inglés Que se entiende Todo Muy bien Y algunas cosas Solas Tengo que releer Y digo Bueno Vale pues Me lo voy a leer Supongo que Como no sabía Que es de pie Traductora Supongo que Tendremos Más o menos El mismo nivel Y yo la puta Que me pario Estoy Estoy pillando Por todos lados Quiero decir Que no tengo Tan nivel De inglés Tengo un nivel De inglés Bastante Osea Mejor que Alguna persona Pero yo que se Pichipicha Bastante malo Entonces Julín Inglés barroco No es barroco No es barroco De hecho Pero tiene expresiones Un poco raras Y al final Leer en inglés Tanto Me pierdo Me cuesta Osea Tengo que leer Varias cosas Varias veces Roberto Piccolini Del Del oscuro Has vuelto A mi Victorioso La gema De Satoto Se quema Con fuerza Eres En verdad Heredero de la oscuridad El poder Del oscurukutua No se cuantos No se que No se cuanto Mi bisabuelo Dijo Mucho tiempo Cuando cuatro Magi Se junten En la tierra Barren Los poderes oscuros De los De los Antiguos elfos No De los antiguos Elder Por su mano Tendrán el destino De los No se cuan De los Torfin Wickened Es Wickened No se que Hechos estar No se lo que es estar En el camino De la luz Se envolverá Se encenderá En negro O oscuro Los poderes oscuros De los Elder No requieren Explanation Explanación Que es como Cuando te tumbas En el suelo Y ahora Ese Wickened Refers Devil Withered by the void Viverá Viverá Si ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? El suelo ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Oye Momento Que si, que bien hecho Y que nos volveremos a ver ¡Olé! ¡Freeze! Deals ice damage with prophecy 220 Atari and call all enemies made Caronville Segundo with the first umbral ice ¡Ah! Eso es lo que es ¡Freeze! ¡No te muevas! Claro, pero Yo tengo... ¡Ah! No me cabe Porque no quiero meter otra línea Otra línea ya es excesivo me parece a mí Vamos a meterlo aquí de momento Umbral ice Umbral ice entiendo que es la movida esta ¿Ves? Claro, un single umbral ice ¿Hay alguna misión más de estas? ¡Ah! No, pues ya no Vale Ya no hay más misiones entonces de... De mago negro de momento Ya nos ladran ¡Uy! Me pican las orejas A ver Creo que al 45 Sí, pero no me lo han mandado Supongo porque todavía no puedo llegar O sea, porque antes salía abajo lo de tal Pero ahora no Sí, al 45 Teniendo en cuenta que mi nivel máximo es el 60 Supongo que ahora la escalada de nivel Pegará a un ritmo alarmante hacia arriba Porque ¿Por qué coño? ¿Esto es una misión? Es algo que tengo que matar Ah, vale Slay, ice spirits Ah, vale, vale, pues sí No, vale, vale, vale Mira, hay un montón de estos No me tengo que ir muy lejos No tiene sentido que el hielo le haga daño ¡Ole! ¿Lo rentiza? ¿Mete freno? ¿No? En realidad esto puede sustituir fácilmente a hielo 1 Porque es un hechizo mejor de hielo Para cuando estás en el modo de recarga de mana Ah, Phil ¿Dónde está aquí al lado? ¿Hal plutôt? ¿Dónde está aquí? Que me pierdo. ¡Hostia! Tremendo super... ¡Míralo! ¡No tiene patas! ¡No tiene patas! ¡Míralo! ¡Es un maldito bollo! ¡Chonky! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! Parece un pastel de estos que les dan con el... Que son como un cerdito. ¡Madre mía, mira eso, eh! Dan ganas de pegarle un bocado, eh. Me está entrando hambre. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía, dirijo dos partidas de umbral! Sé lo que voy a hacer por la mañana, pero por la tarde no. ¡Quieren pastel, Musra! ¡Quieren pastel! ¡Madre mía quiere pastel! ¡Escudo quiere pastel! ¿Qué hago? ¿Cómo se hace una partida de pastel? No sé hacerlo. Toma. Los cores. ¿Qué es eso? Por eso mi habitación le metí iluminada. ¡No! Y deja que todo fluya. ¡No! No, pero a lo mejor es una partida en la que yo no voy a hacer mucho. No sé. Ya veremos. O sea, que no va a pasar muchas cosas. Claro, pero... Que lo... No sé. ¿Cómo hacerlo? Es que también tenemos a... Hay más personajes, ¿sabes? O sea, está Rodrigo y está... Y está jodión. O sea, tiene que haber algo al final. Van a ser cuatro horas. Pero tampoco quiero hacer como hice. ¡Ojo! Tampoco quiero hacer como hice la partida hasta que no me gustó nada. Que fue la de la tetería. Que ellos querían hablar entre ellos. Querían un momento así tranquilo y tal. Y yo, como vi que no pasaba nada, me agobié. Metí un monstruo que no valía para nada. Y fue un desastre de partida. Entonces... No lo sé. ¡Uf! No lo sé. Tampoco quiero que se separen. No sé qué hacer. ¿Pero qué es esto? Calentador de agua. No tengo ni idea de lo que hace esta máquina. Parece muy impresionante. Pero no sabemos cómo se usa. Una tetería. Por lo menos un pozo y me pareja. Dice... Monstruos, no me echas monstruos de... Es que... Es que si no hay monstruos, yo me... Me agobio. Porque es como... ¡No está pasando nada! Ay, se va a chapa, se va a chapa, se va a chapa, se va a... Me pregunto... Ay, no, el inquisidor. Este es un reputo. Nuestros esfuerzos no significan nada para no sé cuántos. Sin embargo, se debe asociarse con individuos que han interferido con la cuestión de... Que se quede de los herejes. Es verdad, que este tira un pesado. No podemos matarlo y ya está. ¿Qué han hecho? ¿Qué? Te bendigan, inquisidor, por venir... Eh... Cuando lo has hecho. Eh... Casi sucumbimos a las tentaciones de estos... Unbelievers. Denosos have faced. No, I'm a believer. A ver. Este tío es un pesado. ¿Puedo matarlo ya? Quiero decir... Llevo su ropa. También me acabo de dar cuenta. ¿Puedo ejecutarla? ¿Por qué ese hombre nos detesta tanto? ¿Es porque interrumpimos el juicio de Lord Fanzel? Por lo de momento... Ziv, tú sabes que aquí hace un frío que pela. Ponte una rebequita por encima o algo. Sea cual sea su razón, él claramente se opone a nosotros cada momento. Bien hecho. Eh... Dime más. Influencing inquisitor. Si te habéis conocido, inquisitor gilaine. Hombre, mira, ahí está mi amigo... ¿Cómo se llama ese? ¡Alfinaud! ¡Alfinaud! ¿No? Ese es Alfinaud. El elfo guapo, misterioso, místico. Se me olvida. Antes de que... Alfinaud. Eso. Bien hecho. Soy ingenio. Antes de que... Wait. Antes de que persuadamos a Lord Rinnemon para que nos ayude, parece que tenemos que convencer a Guileime que no somos sus enemigos. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Lo matamos. Y claramente no seremos más sus enemigos. Porque no somos enemigos de alguien muerto. Sabemos poco o nada sobre el buen inquisidor, a pesar de que es una figura tan prominente en coerzas. Quizá deberíamos aprobar... A ver, voy a escribir aquí. El inquisidor... Es un... A ver, voy a apuntar aquí esto. Tres pichos soy heredero de la oscuridad. El inquisidor es un reputo. Y una deja. Pero... Vale, sí. Comparte tus encontraciones con Alfinaud en el cuadrado. Cada uno en su cuadrado. A partir de ahí tiramos una estrategia. Ah, vale. Que hay misiones pero abajo. Alfinaud. He venido a... ¿Y esto? Ah, vale. Que preguntes a la gente de aquí. El inquisidor Guileime. Sí, por supuesto. Lo conozco. ¿Cómo no? Sin embargo, no lo he visto desde el día que vino al frente Guitebium. Hace muchos meses. Hace muchas lunas. Bueno, meses. Lo mismo es. Mi memoria de alguna manera tal. Pero un poco se usa la expresión hace muchas lunas. Creo que tendríamos que usarla más y adaptarla a nuestro vocabulario. Una tormenta que nos envolvió en nieve. Y tuvimos la mala fortuna de ser asignada. A la casa de la estado. A la ciudad de todo esto. A la ciudad de todo esto. My route on the side west. A la ciudad de todo esto. 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 Así que sí. Que este buen hombre le hizo un algo no sé qué. Estoy preocupándome mis heridas desde entonces. Que no se quedaría esta cama. Una pinta tremenda de cómoda He tratado de rescatarlo Pero el gran inquisidor Ya me rescató Me llevó inconsciente O sea, que se perdió él Fuimos a enviarlos y nos rescató Le debo mi vida, señor Y espero que pueda algún día Devolverle la felicidad Bueno, pues al fin El gran inquisidor Va a Recibir Una gran cantidad de palmaditas en la espalda Pero Un poco fuertes Y con un machete Alboise En inquisidor guilaime I have in the focus of whom you speak Unbeliever Vale, sí Me dice que no le mola Vamos a pasar Partido Este inquisidor No sé qué Vale, que no le mola hablar conmigo Es que soy un no creyente Y ni siquiera sé de qué mierda de fe hablan O sea, sé que eran algo en contra de los dragones O algo similar Porque era un combo que tenían un Había todo un lío por la gran casa esta Que habían pillado Que tenía un Un cacho de dragón o algo similar ¿Cómo era esto? ¿Tenía algo? No, es que no tengo nada puesto Todo esto lo tengo puesto así de Sí, algo de una A mí así Algo de un De De fan de herejías Esto lo he puesto por ahí Pero no No me estoy enterando De toda esta región O sea, me estoy enterando Curiosamente Pero no lo tengo apuntado No, o sea, venimos aquí En buscar el Enterprise Es que es increíble Porque yo vengo buscando el Enterprise Yo quiero mi barco Y que me dejéis en paz Y dije no Es que no te puedo decir Está el barco Porque a este señor Le han metido en la maleta Un cacho de dragón No sé qué Y alguien le ha dicho Que es un hereje Y en vez de Buscar el Enterprise Resulta que tenemos que demostrar Que este no es un hereje Sino que le metieron El cacho de dragón en el brazo Y sin embargo El inquisidor al final Ha decidido Molestarnos Y que todo el mundo Vaya en contra de nosotros Que me da igual Quiero mi Enterprise ¿A que esto no te lo sabías? Murra A vosotros que os saltasteis Este juego Como clic, 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 clic Ah, claro La gran visión Es verdad Que estos seguían La gran De Holy See De Holy See Esta es como La gran visión Esto no sé Este no sé Qué juego es Es un montón No Bueno Eso La gran visión Es como la La divinidad Que adora a esta gente De aquí Ha decretado Que los inquisidores No sé qué Armitarios De Jalonswil Jalonswil Es como el dios O algo así Ah, Jalonswil Es su dios Jalonswil Este era el mercader Este random Bajo La vigilancia Del Kilaime Un precedente número De herejes Han sido Desmascarados Y llevados a la justicia Dice que Dice que pasa Pasa días sin dormir Tan grande Su devoción Bendito sea No sé qué Este hombre Bendito y recto Que nos proteja Cómenla Pollo a este señor Al final Mi buen amigo Que tal Que tal Como va todo Al final Me constiparé Por listo Cyber Cyber no es como escalofrío Chico Pues tápate un poco Es que de verdad Como vais Ah, mira Fíjate En caso de que te hayas Dado cuenta Mi atuendo No está adaptado A este clima Sí Ponto un abrigo Me di cuenta Pronto Después de nuestra llegada Pero no No Así que sí En cuanto encontremos El enterprise Todo estará mejor Hemos bastado Mucho tiempo No sé qué En los Problemas locales Sí Gracias al final Por Poner En palabras Lo que yo estaba pensando No te preocupes Nuestro viaje Está casi acercándose Al final Todo lo que hace falta Es hacer trato Con los inquisidores No sé cuántos Sí Me ha dicho Que has estado Ocupado Haciendo inquisiciones No No parece Una sorpresa Que este Monotar Incluso Me viene a suspenar A la señora Jorge Revisemos Más de cerca Los testimonios Que has obtenido Roberto Quizá Nos darán Algo de Sabiduría Sobre Las motivaciones Del inquisidor Guilain Te traigo un abrigo Si quieres Te lo traigo yo Quiero decir No te vaya a faltar Nada Al final Algo me preocupa Sobre La historia Del caballero herido Él dice Que cayó Luchando una figura En la oscuridad Que vio De la puerta Este Pero En la camina Principal Está en el Suroeste Desde que hemos llegado Al Widenifront No ha visto Otros viajeros Que lleguen De la puerta Este Más que nada Él dijo Que vio Una silueta Iluminada Por la luz De la ciudad Lo cual Podría implicar Que el inquisidor Vino del norte No del sur Pero no puede ser Así que Miente Sobre su Guardia De la Este Asumiendo Que O sea Mola Porque Mola Que Robecto Que tu personaje Verdaderamente Se quede Con lo que Dicho Porque si Llego yo Digo No Es que Salvo Un guardia Y ya está No tengo Más historia Y este Chico Ha sacado Como todo Asumiendo Que Me ha parecido Oír Una nave Mecánica Formándose Que Si No se Cuánto No se Está Olvidando El inquisidor El comportamiento Hace que no Tiene sentido Al menos Para Mí Quizá Rehaciendo Sus pasos Nos mostrará Luces En el misterio Sers De área Esta es La puerta Norte Hostia Este Músico Que estaba La otra vez Ah Oh Madre mía No Espera 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 Que estoy Que estoy Sin vida Ah Espera 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 No 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 A muchas Estas son Podillas Que luego Conectan En Heaven's War De Our Winding Expansion Y apareció Aquí Madre Que me Pudo Parer Heaven's War Es la Siguiente La Que tengo Yo También Gratis O sea Esta Reign Reborn Que es El juego Base Que es Lo que Estoy Haciendo Heaven's War Que es La Que también Me viene Gratuita Shadow Shadow Bringers Que es La Siguiente Y Endwalker Reign Heaven's War Ah Stormblood Me he comido Stormblood Shadow Bringers Endwalker Que es La Que ha Hecho A Este Pin Llorar Durante Un montón De Meses Pum 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 Y eso Que me he tomado Una Poción De Ola Llamar Así Poción De Ola Es que No quería Bajar Por donde Tocaba Me guardaré Mis opiniones Sobre este Juego Conforme Me las termine O sea Conforme Me lo termine Cuando acabe Cuando acabe A Realm Reborn Que supongo que saldrá Unos créditos Y diré yo Se acaba A Realm Reborn Hostia Víalos Están dándolo Todo Mira ¿Por qué no estás Aquí ayudándonos Y qué dice este? Vale Los dragones No descansarán Ni tampoco nosotros Dicen Entonces ¿Por qué no estás Aquí ayudándonos? Es un chiste Voy a volver a saltar A lo mejor Vuelvo a morir Tengo un plan No me deja Un plan Algarete Pero todas las expansiones Me has tocado comprar Por separadas ¿Cuánto cuesta Cada una? 20 paus Menos la última Que costaba 60 Tienes una competición Que son 30 Con un mes de juego Y todas las expansiones Ah bueno Eso está bien Pero en un mes Es que en un mes No me da para jugar O sea Luego ya te sigue Vale Entiendo que luego Tendré que ir pagando La mensualidad Esto es un dragón Muerto ¿Dónde sale? ¿Qué coño sabe esto? Oye ¿Qué me matan? ¿Chico? 10 horas de mensualidad Bueno Más me cuesta Discord El inquisidor Es de mentira Madre mía No puede ser ¿Quién lo diría? El inquisidor murió Cuando se escapó Y fue Y era un clon Eres un muñeco No El inquisidor Es de mentira Ah Nos engañaron Madre mía Qué interesante Es la trama De este juego Musra Estoy Estoy pegado A la pantalla Cada minuto Cada frase Que dicen Es un torrente De lore Estos plot twists Que estamos viviendo ¿Cómo podría alguien No disfrutar Del contenido Del texto De este juego Pues ya digo Si esto es la aburrida Madre mía Lo increíble De las siguientes Eh Has encontrado algo ¿No? Eh Sí No me mantengas En suspenso Vamos a ver ¿Qué es esto? Un enclico ¿Qué es que? ¿Qué? Encíclico Encíclico No sé qué es un encíclico Un encíclico Ensangrentado Contiene Un papel Ah vale Un apunte papal De la posición Del inquisidor Vale Que hemos encontrado El verdadero inquisidor Guilain Vale Que llegó Ah vale Que llegó Como Nada más llegar O sea que Nada más llegar Ya era Ya lo mataron O sea que Hay que pegarle Al inquisidor De verdad Eso está bien Un impostor Tenemos que ser rápidos Hay que pegarle Le damos Sangre para sangre Que descubramos La verdadera Esta inquisidor Desde que El orden de moda Nosotros Me temo Que No 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 del proyecto estimable es por seclaim mi hija vizón le guay tú le vas con forcer yo no vienes de scoring es el juego de la night as man of faith y me define a dificulto como es esa reformación de ver el mundo a ver que se lo lleve al al jefaso es el elfo este súper guapo a no a es este men porque este men que le importa este men es un nadie no es un impostor no eso no podría ser verdad pero eso no es posible ser no sé qué no sé cuántos si tu historia es verdad quita de medio bicho está en medio todo el rato como los jueves tenemos que ir a hablar con se con ser prunilla está en la puerta tal esa noche la puerta de este esa noche y nos ayudó al inquisidor a llevarme pero qué hace el picho ese pero nunca yo nunca hablaré contra el hombre me salvó la vida se lava las manos a ver prunilla no te creo reza o sea que pido que te vayas y no me traigas problemas toma tus cosas realmente es es habitual en ti de entregar documentos ensangrentados a los extranjeros porque me enseñarías una cosa tan mortífera es muy mal yo doubt my words tengo que hacerle un doubt lo sabes no que la furia me traiga recé porque este día llegará bueno ser yelo es que el ché de afuado el rey en el pueblo desde la línea de la venezuela se ha dado el gimnerle que dije en raiva de ver a ver más sólo en el resto del desay este niño de enemigo vale vino de la voz él sabía cosas sobre mí sobre mi familia secretos que nunca le había dicho a nadie él dijo que si mantenía el silencio ser yo lado y y yo seríamos perdonados pero le desafíe todo el mundo que amaba sufriría horrores antes de morir con al final vale sigue si le desafiaba cuando al final acepté sus términos el hombre vino y lo aparecía el inquisidor pero yo sabía que era falso llevamos a ser yo lado a la enfermería y esa noche el inquisidor fue nombrado un héroe vale sí sí que tiene sentido después vinieron las acusaciones un montón de hombres y mujeres fueron pues encontraron rosarios draconianos eso era la movida esta chulada el inquisidor es un reputo si vamos para abajo el inquisidor murió y fue sustituido por un picho el inquisidor tacata y no hace los franceses de la corse hace mucho tiempo seguía el inquisidor fuera no sé vale sí que te el guardaba de la cornea no sé en un cofre escondido vayas a robárselos no tomé muchos de ellos y los escondí en en embarcaciones para que alguien los descubriera y descubriera que había una conspiración en vez de decir nada ok me ha quedado claro a vale hay que buscar el hay que buscar los los cosas no supongo vamos a buscar los los sabios va a ser un dragón o algo asimilar plan dragón malvado ah vale aquí joder me da la atención ajá cuarenta euros ahora mismo la cumplí voy a comprar 37 de la tienda oficial en nadie hay oferta o la fly day no pero si hasta verano no me la voy a comprar o sea cuando me pase jeve o sea mi idea mi idea mi intención que no sé si va a salir es mi intención es acabarme el juego base y heaven's world antes de agosto y en agosto cogerme un mes y en agosto jugar a tope pero no sé si lo voy a conseguir porque juego ya digo que juego muy poquito un día a la semana dos horas no juego más porque no me apetece jugar más pero no sé si me va a dar tiempo a pasarme el juego a la expansión yo creo que sí bueno puede ser depende ¿no? si hay mucho umbral de ARR se está dentro de la vida es un 60% del juego ah vale ARR en Ribbon ah las demás expansiones son más cortitas hombre lo imagino ¿no? que no todo es tan largo o sea a ver esto está siendo larguillo supongo que en realidad la verdadera masilla del juego son las las luchas contra los los las raids ¿no? ARR es larguísima ¿en serio? jorín pues yo pensaba que todas serían más o menos estamos un poco a la ¿cuánto llevo? este es el episodio de grabado mío el 16 o así llevo más o menos eso dos horas por cada uno más o menos ¿eh? pero bueno si es si pues el 60% pues sí serán unas 30 30 y pico horas si vas full historia también es que yo voy muy lento ¿eh? o sea yo me paro a leer los textos claro si haces así ARR es súper corto también ¿por qué persistes en tu en tu no que no te voy a dar acceso al al puesto de vigilancia este de piedra y le dices pero espérate que es un rosarios agonianos tiene que haber una buena explicación de por qué estás llevando estos rosarios ¿y por qué has encontrado este en clic o papel? ¡oh no! que la furia me lleve el inquisidor es un hereje nunca había oído tal cosa historia imposible pero la evidencia de tus testimonios no nos da otra explicación ¿eh? mis juzgado que es lo que pasa cuando haces una empanadilla y te sale un poco pocha a ti a tus amigos rovecto y por lo tanto me apologizo profundamente permitiré que entres en el outpost pero primero tenemos que tal en cuenta a mis caballeros ahora en cuenta al impostor vamos lo reventamos a balazos ¿dónde está? es inquisidor time has come to commit war crimes de herética among us ¿es esto una referencia a among us? es una referencia a among us claramente lo es es una referencia a among us es una referencia a among us igual ¿eh? no puede ser ¿no? este juego es mucho más antiguo yo acabo de ver otra misión con nombre de hamilton hostia me tengo que ver hamilton no me la he visto hoy me la veo Alexander hamilton es que no me la he visto nunca o sea hamilton es la ópera ópera no el musical este de la independencia de estados unidos tengo una amiga que es como super obsesa y siempre la cantaba y siempre hablaba de hamilton y siempre no se que no se cuanto y nunca me ha dado por y siempre algún día la veré no la he visto nunca me tendría que ver hoy me veo hamilton ¿no? ese maldito hereje ha asesinado ha asesinado un montón de inocentes y se ha reído en nuestras leyes nos lo vamos a cargar eh no sé qué tacatán si a saber la empiezas ya que son 2 horas 45 2 horas 45 minutos no hombre no yo me la veo yo veo películas por la noche me empezaré a las 12 o así y me ha costado a las 3 y mañana tan fresco a las 10 y a las 11 a rolear plu 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 que me des tu fuerza roberto o me veo la mitad y me veo la mitad otro día tampoco me mata si quieres esta noche me la veo contigo ¿eh? ¿en serio? ahora mi hermano duerme en la habitación de mi hermana podemos podemos entrar en llamada pero vamos o la mitad que veas no, no yo me la veo entera sin problema de hecho ahora podría jugar por la noche y hablar más y todo esto pero me da como perecilla a veces o sea mi hermano se ha ido mi hermana mi hermana mi hermana se ha ido a Madrid eh es bien regularte eso ya es que por la noche eh mi hermana se ha ido a Madrid que además tuvo un montón de suerte porque se fue a buscar trabajo y tres semanas después la han contratado en lo suyo en una productora es pequeñita pero bueno está en una productora y está de edición ¡ay! que hay un coche volador por ahí está de edición está de montaje un poco de casting cosas así una productora que creo que está haciendo ahora anuncios para Volkswagen ¿no? típico pues anuncios para Volkswagen y está en eso y y súper bien entonces pensábamos que a lo mejor pues tendría que volver una ¿qué? 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 a ver a ver cocodrilos sacamuelas tenemos un problema aquí ¿eh? pues eso entonces en principio no volverá volverá de vez en cuando pero mi hermano ya se ha quedado en el otro sitio ya para los restos así que lo siguiente es que me vaya yo a ver si me voy tú pero ¿qué? ¿qué está pasando aquí? ¿puedo? ¿puedo literalmente meterme aquí dentro? y nadie me dice nada espera espera no sé ¿quién es ese? es la chica ¿no? no sé quién es hay que hablar con el caballero este ¿no? ¡ah! no lo llevo eh cuando Lord of the month venga tenemos que enfrentar al inquisidor si no se quiere ir tranquilamente nos tendremos que putarnos nivel 44 me van a destrozar nivel 44 me van a destrozar me van a destrozar inquisidor release the maid and come with us my lord Ilemund what is the meaning of this interruption you are aware that I am present conducting an interrogation are you not silence villain I name thee heretic murderer of inquisitor guillain and godless indocence you are a traitor to Iskar to your own king and kiff and king your sins are beyond measure beyond redemption grave allegations indeed but you will find your logic is flawed how can I betray the die which I won't know elegance no Lord Ilemund my conscience is quite clear I assure you I wonder can you say the same you whose hands are black with the blood of whose only sin was to question your nation graced crusade you speak to me in Iskern innocence ha all are complicit in the scribes for all live their lives by the cumart piece of slice but I know you will not hear me diffed by dogma as you are if you desire retribution Lord Tearmont then come let us see how Iskari on steel fares against Devani and Fang and Claw but no 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 es un monstruo simplemente es un puto ah ah que no le doy ahí hoy no que vienen hay que matar primero a los bichitos eso ya me pasó una vez que no los mataba primero y luego pillaba eso me da miedo que se me muera aquel ella que está lejos y solito vale ahora hay por él do you see heretic you and your lies are no match for no se que ha dicho how wrong you are iskari and I have never blessed with no se que ha dicho come my brothers oh no va a invocar a sus panas oh ah un dragón I am reborn ah es una ilusión nos la ha liado el lame que me deje oye oye moción de ola los isgardianos están en guerra con los de los milenarios eso me he enterado ¿por qué me muerdes a mí? tienes dos guerreros por ahí no quiero yo llevarme el agro gracias oye hermano déjame ¿eh? uh 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 ¿puedo dormir al dragón? a ver no me da no me da no me da no me da ay sí sí que me da sí que me da ah déjame paz no ha matado ha matado un desgraciado ay qué mal vale no puedo permitir que mate a ninguno de estos no normal hay que matar primero a los a los chiquitillos antes que a quien hay me siempre esto se puede saltar sí es tan pronto salgan los pequeñitos hay que atacarles ¡Ah, yes! Pero ven aquí Vení conmigo Toma Y ahora llama a sus armados Falen O U 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 Vale, hay que matar a los dragones pequeñitos Conforme aparezcan Vale, ahí Vale, podemos dormir Aquí está, déjame en paz ¿Puedo dormir ya, él? No, que me dejes Estoy silenciado Ah, no, estoy sin mana Tengo que matar al wyverno, al wyverno, al wyverno Que se me va a morir otra vez el drilemón ¡No! ¡Dale! ¡Dúrmete! ¡No, que vienen más! ¡No! ¡Vamos, drilemón! ¡Sobre, sobrevive! Atácame a mí, dragón Yo aguanto más ¡Aguanta, drilemón! ¡Aguanta, drilemón! ¡Uy, que me muero! ¡Uf! Me curaron ¡Uah! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ole! Hemos victoriado Mis hechizos Desecho, ¿no? Mis Mismis Llamures Tus plan Tus planes Voy a apuntar esto que me has dicho Esto de Eh... Los Isgardianos Han Estado En Guerra Con Los dragones Durante Milenios Eh... Que sí Que... Que... Que te mueras Ajá No sabes cuántos Isgardianos He sentenciado Familias Nunca Sus familias muertas Nunca olvidarán La sangre ha sido Pagada con sangre Y ahora estoy contento Mi único Eh... Remordimiento Es que todavía Vivís Pero... Tu final Se acerca Forainer Los dragones De la vigilia De piedra A... 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 A Sunder Y cuando Mueras Voy de mi Frons al Hall Hostia Se ha muerto de pronto Era un parraque Pero era humano entonces No era un dragón Era simplemente un... Un... Desafiante Hasta el final Eh... Dejar el cuerpo Para los cuervos De poquita la ropita Roberto Tengo que Perdonar Tengo que pedir a perdón Por... Esca... Escapeyes Tengo que pedirte perdón Por... Envolverte En esta... En esta... Estas asuntos Sordidos Nunca deberías haber sido Preguntado para intervenir En los estos Si me hubieras dicho Donde está el Enterprise Nunca os habría dicho Una mierda de esto Culpa vuestra Eh... No me he olvidado Que la materia Que te trajo A este sitio Eh... Que si Que te reunirás Con tu barco volador Pero este no es el lugar Para discutirlo Por favor Visítame En el fuerte Green Begón Donde puedo Spawnear Sin problema Y... Eh... Trae a tus asociados A tus aliados A tus amigos Es verdad Tenemos este Jeje ¿Tú te crees? Me quiero ir ¿Y esto? Dungeon Hasta dungeon No la sabemos ¿No? Pero bueno Nadie me ha dicho De ir O sea que Me puedo ir En realidad Ah no Para 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 Amazon Y al final de qué expansión Tengo que avisaros a todos Porque tenéis que vermela jugar Eso sé que se lo decía A Sandra y tal Como ciertas Rays o ciertos momentos de la partida Que no me lo puedo Queda gente delante Pues ya he visto como ha flipado cuando han desenterrado Al inquisidor, ¿sabes? Quiero decir Yo me flipo bastante Pero me hace mucha gracia Ver esto a través de los ojos de Roberto Picolini ¿Dónde has estado, Roberto? Ah, el falso inquisidor ha sido asesinado ¿No? Parece que esto siempre acaba en derramiento De sangre, pues sí, la verdad es que sí Porque hay bichos por allí Hombre, están fuera de la ciudad Veo que has Te has overcomido Overcomido es cuando No tienes hambre Pero sigues comiendo En Un montón de impedimentos Desafortunados Te preguntaría O sea, te pediría Que no reveles nuestra victoria todavía Podemos celebrar Una vez que Hayamos asegurado el Enterprise Me parece bien Vale Ahora nos vamos a la vigilia Esta de piedra Estoy seguro que Te parecerá Chachi Pistachi En el pasado O sea, sí Que hayamos entrado Vale, sí Que ha pasado el tiempo Que entramos Es que no sé En la vigilia de piedra Esta Pídele O sea, pégale una visitilla Al Drillemont Y dile que Nos debe ayudar A nosotros Uy A ver ahí Al final de RR También Yo Supongo que mataremos Al Máscara Roja ¿No? A A La Jabrea ¿No? O sea, al final Al final contra la Jabrea Os debemos una gran gratitud Si no hubiera sido por vosotros La mascarada del inquisidor Guilén Todavía seguiría ¡Ah, Bongus! Lo he vuelto a decir Grate O sea, libre de matar a nuestros inocentes Vi que fui un idiota Por deciros que erais idiotas Pero tenéis que entender Parecía mucha esperanza Los iban de los Del Del séptimo amanecer Todavía vivían Nada más del Master Garland Este Hay que salvar a la chica todavía Tenemos que salvar a Tenemos que salvar a A A Minfilia A Tataru A Ida A A A Papalimo A Iztola Y a Urianger Y Norayla no Porque está muerta Era la ensalada Nunca se me había estado tan feliz De que me Tacharan de equivocarme Bueno Estamos ratificados De que alguien Haya llevado una medida De Enjollamiento Que es cuando te vas demasiado Dora encima Por nuestro error Si no tienes más objeciones Apreciaríamos que nos Ayudaras a entrar En la vigilia de piedras No sé si es vigilia Eso se ha inventado Stone vigil A lo mejor es el puesto De vigilancia de piedra Y ya está Por supuesto Es lo mínimo Que puedo hacer Que Después de todo lo que has hecho Por nosotros Pero entrar En el Fuera puesto Es el Peor Es el Menor de nuestros problemas Me temo Hablas de los Dravanias Que Que tienen Las ruinas En parte Si Me explicaré De poco después De que vosotros Llegarais Mis hombres No sé qué Estaban como Haciendo de scout Os firmaron Que un barco Volador Abandonado Había sido visto Los soldados De la vigilia De las siguientes A la calamidad De los Campanadores De campamento Fuera puesto Claramente Es un Fuera puesto No soy yo Quien Fuera puesto Si Tan O sea Tan lejos Como hemos llegado A darnos cuenta En el custodio Vale Si El fuera puesto Está siendo dominado Por los dragones Si ha sido destruido O dañado No lo puedo decir Pero Te aseguro Que no ha sido Movido Del lugar Durante Mucho tiempo Las ruinas Han servido A los Dravanian No sé Que de los Coerza Ese no me Pillo Esta Sin Regulatorio Vale Si Hemos echado Más allá De los Muros Todavía No hemos podido Sacarlos De ahí Y no podemos Saber Si De todo Cambiará O Como Cambiará Perdóneme Lord Dilemon Pero no hay garantía De que Prevalecerás O el que bien Prevaleceréis En cualquier caso No tenemos tiempo Para esperar Aseguraremos Tu propiedad Con la ayuda Sin la ayuda Esgardiana Y Roberto Dice Bien Ya veo Un momento Me tengo que retirar Un segundo Pausa Here we are Si Vale Informaré A Sir De tu Visita Que Jalón Te guíe Os guíe Ciones Vale En persecución Del pasado Ah Es una Mazmorra Vale El fuera Puesto Es una Mazmorra Osea El Stone Vicky Ostia Estoy casi En nivel 43 Vamos a Pegarnos Contra Un dragón Que guay A veces A veces A veces echo de menos La canción Del chocobo Luego me acuerdo De estar Horas Escuchándola Y se me ha pasado Ostia Esto estaba Aquí Hacía falta Alguien Para que nos Por favor No quiero Pegarme Contra Nadie Gracias No me Se llama Dragonfly Pero Tiene un poquito Pinta De Es una Vezca Entre Dragonil Y Vélula Ahí está La gracia Del Nombre Que Si Que Para Alante La Situación Te lo ha Dicho Dinamon Y ya Podemos Entrar Osea Nos tiene que Abrir Este Omega Puerta Pa Adentro Vamos A buscar Otra Partia Otros Jugadores Stamp Bicho Había Algunas Estas Que No He Completado Ah Vale Si Te sale Arriba Una Un Check Cuando Has Completado Stomp B Join Y ahora Podemos Esperar Me asenta En las Escaleras Para Denotar Mi Clara Claro Cansancio Ostia Has visto Increíble De Diez T 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, no! El fuera puesto y no hay dragones Una bala me tiran cola contigo No, hombre, lo he preguntado por el canal de Sarteneadores Pero bueno, hay que ver Pero sí que ahora Juego con jugadores, con PNJ es un coñazo Un coñacísimo, tremendísimo Los de PNJ Era lenta, lenta, lenta Las parties de PNJ Es infecto, son muy lentos, son lentísimos ¡Vamos, equipo! Mola porque se los atrae Para que haya un montón Y cuando haya un montón ya le empieza a pegar Pero, chico, ¿dónde te los llevas? Hermano Voy a correr un poco porque tela ¡Au! Los juntan así para matarse de área No, sí sé por qué Entiendo el concept De hecho, lo agradezco un montón Porque mis hechizos son casi todos de área Pero me flipa lo lejos que se va Hay que hacer algo Ah, vale, ha dicho un minuto A ver, vale, vale Ha dicho un minuto el alfa Vale, esto es un Sprout Yo soy un Sprout Y esta gente como que sabe De qué va esta mierda ¿No? Eso es lo que significa el lobo ese Voy a bailar Voy a bailar Esto soy yo Cuando Ana desea a Adri Eh, ¿cómo es el comando tumbarse? Veodo ¡Eh! Vamos Pero si es el magnífico Roberto Piccolini Pero si es increíble Daga de games Daga de juegos ¿Qué tal la tarde, Daga? Buenas noches Ya es buena noche ¿Qué tal la noche? Buenas noches, Daga ¿Qué tal? ¡Ah! Es que es muy difícil Se definirán enemigos Tendría que hacerlo con esto La langa de jueces Que tiene aquí en juegos En un solo tiro ¡Ay! ¡Por favor! No puedo seleccionar a los enemigos ¡Qué pereza! Veo la tremenda sesión de vampiro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Un dragón! ¡Chudo yudo! ¿Pero dónde ha ido ese? ¿Tú no suponías que dejes esto en verano? ¿Cuándo he dicho yo eso? Yo dije que me lo quería acabar en verano Y claramente no me lo acabé Así que Sigo jugando A ver Que con umbral Dije que con umbral Jugaría menos Y efectivamente estoy jugando menos O una semana O dos horas O así Pero sigo jugando O sea Me parece un juego divertido Pero es un juego chulo Pero paso bien Más que con el WoW seguro Con el WoW me lo pasé peor Voy a ir sin cena Nos vemos luego Hasta luego Musi 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 Que aproveche Abraza la adicción a los MMO ¿Qué va? No tengo adicción ninguna O sea, la adicción tendría Si jugar a eso Como las dos días Horas y tal No me apetece Vale, tengo que jugar Pues eso Una hora Unas dos horas A la semana Ya me tocaba Subir de nivel ¿Esto me interesa? No Empieza a haber info De MMO y LOL Por culo De MMO y LOL No he jugado al LOL Voy a jugar al ¿Qué? Ah, esto era un Era un script Qué liada, ¿no? Hostia, qué tremendo Ah, se vio muy lejos Vente al LOL Primero, eso Yo he jugado al LOL Y me aburrió mucho No me divertía Jugaba solo con Thresh Porque era lo único Que se me daba Mediamente bien Y me aburrí No quiero jugar al LOL No quiero jugar nada online No me gustan los juegos online No tengo juegos single player Este es online Pero es un single player Quiero decir Juego yo De vez en cuando alguien Pero no tengo que estar Esperando a gente Además soy malo En todos los juegos No me apetece jugar Competitivo de nada Porque soy muy malo Juego Overwatch En todo caso Overwatch ahora de tarde Pero ya no juego Juego un día Y no me vuelto a jugar Juego ahora de tarde Ay, qué pereza Encofre ahí Pues no lo cogemos Yo lo quiero No lo cojáis Si no queréis Yo sí que lo quiero ¡Oh! Para mí Ah, por no venir Ah, LOL Tch Ahí me es clara Además si no tengo tiempo Si no hay Si no hay umbral Hay cosas que hacer De umbral O sea No puedo pegar a aquellos No, están como protegidos ¡Oh, no! Otro dragonaco Me ha dado En serio Las áreas no son reales A veces la área es la que da la gana Perdón Aquí tornados Que locurote Si no se nos ha cometido En las cooperativas Ya Ya lo sé Pero es que el problema Es lo de Coger fechas Para jugar Y tal O sea Yo me quiero Uno de mis mayores Fracasos Es no haber jugado Al It Taste 2 Porque It Taste 2 Es un juegazo Un juegarral De la leche Que la gente dice Que es un juego ¡Opa! Es un juego buenísimo Pero requiere Una cosa Que es Quedar con una persona Para jugar Durante 12 horas Y es algo que yo Ahora mismo No puedo hacer Yo juego un Gatet Bastante ya Si yo quiero jugarlo Pero es que no Es que Es que no puedo Yo tengo que dar mi ritmo Esta mañana he jugado una hora Luego otra Por la tarde A mediodía Mañana no juego Porque tengo umbral Es que no No se puede Pero se acaba de umbral ¿A quién pretendo engañarme? Se acaba de umbral Me meteré en otro Guaymarches Es hasta que me muera ¡Que no me tiras al aire! Eh... Uh... Uh... A ver Bastante bien Vale Pues me ha hecho ¿Qué tipo? No lo sé Daga Decía de broma Creo que no voy a hacer Ninguno más No lo sé Haría decidir Una escuela de magia Pero... No sé No hay que tomar Solo umbral Umbral se acabará Eso no es un secreto No creo O sea No sé Muy bien Tendrían que ir las cosas Como para que umbral No dure solamente dos temporadas ¡Ueh! Espera 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 No Que viene a por mí Chicos ¡Ah! Me matan Vale No sé Si de pronto Empieza a llegar Jugadores Y esto se mantiene Por su propio Y sin creas Y ahí No sé No se empiezan a patrocinar O algo similar Me voy a umbral Lo del tiempo que sea Pero No No tiene Tanta vida útil Todo acaba Creo que ha aguantado Muchos fantasías No son populares ¡Ah! ¡Me he muerto! Hemos muerto todos Ah, no Todavía sigue ahí Todavía sigue ahí Todavía sigue un personaje Hemos muerto Han muerto dos Vamos a esperar Hola ¿Pero y mis compas? Asentamiento La vez limitada En gustos Sí Por su definición Asentamiento Claramente No podía durar más Y por cómo era Y por la gente Que dirigía Y todo esto O sea No podía Sinceramente no podía Nos dimos todos cuenta No podía ¡Ay, que vienen! A lo mejor Me apetece hacer un asentamiento 2 Pero si hiciera un asentamiento 2 Sería como Chicos, van a ser 50 sesiones O sea, va a ser Va a tener una Limitación muy grande Y no voy a dejar De entrar a todo el mundo Voy a dejar de entrar A ciertas personas Pero ya veremos No tengo ningún tipo de prisa En el momento estoy Disfrotando un montón Con el nuevo umbral Todo va Increíble Mientras mi vida Siga siendo así Pero también Llegará un momento En el que No es un secreto En el que me mudaré Me iré a una casa Yo solo Y cuando eso pase Pues no voy a tener El tiempo que tengo ahora Seguro esto Me iré a una casa Que hay gente Que pongan Maldito Y me amiento O sea, increíble Sí, claro Que lo acepto Por supuesto Esa era Eran cosas guays De asentamiento Eran cosas que Eran cosas que Modaban Pero bueno Como todo Umbral Tiene mucho encanto Asentamiento Tenía encanto Como tenía Asentamiento Nos sirvió Para aprender Un montón Pero ya ves Quiero decir Asentamiento Fueron 50 sesiones Llevamos por Y fueron 4 meses O así Llevamos Llevamos ¿Cuánto llevamos De umbral? Un mes y medio ¿No? O así Desde el 1 de octubre Y Llevamos ya 40 O sea Es que son Dos cosas Tan Tan distintas En todo Ojo Super dragón ¿O qué? Super dragón 43 Un poco más De un mes Pues eso El Enterprise Justo Encima De ese Dragón Durmiente El dragón No está Nuestro problema Hemos venido Al nave voladora Y solo Al nave voladora Cid Tú y yo Nos escurriremos Al lado del Enterprise Y nos prepararemos Para el lanzamiento Roberto Mantente aquí Y mantén un ojo En la bestia ¿Qué pena haber conocido Asentamiento antes? Es que fueron Muy cortitos Ya digo que si lo volviera a hacer Serían 50 Pero es del día 1 Para que también Se sienta la tensión Digamos Son 50 sesiones Ah Vive con lo que hay Me entra en sesión 38 Es que claro Tío Tú entraste tarde También Pero Larry Lo recuerdo Como muy al final Jugaste dos sesiones O así Es que jugaste poquitas También Dos o tres Pero era otro rollo Tan distinto Tío Era tan Asentamiento Era tan distinto A umbral Tiene que volver Dos sesiones y la final Tiene que volver Asentamiento algún día Tío Pero con otra historia Distinta O sea No tiene que ser ese Asentamiento Tiene que ser otro Tiene que ser otra cosa Distinta Y jugar una a la semana O dos a la semana Y ya está Solo eso Que sí Que van a hacer esto Y que sea eso Entras del chat Todos lo habéis dicho Lo llevo sabiendo Desde la temporada 1 Pero pasa una cosa Y es que no puedo llevar A gente Asentamiento Que no haya jugado Asentamiento Porque no les No les va a transmitir nada Si yo traigo uno De los nuevos asentamientos Que les da igual Necesito una party O no La jabrea Necesito una party Que sean Gente De asentamiento Y no se da nunca La situación La puedo forzar La acabaré forzando Porque si no No se va a pasar nunca Pero también quiero la sorpresa De que de pronto digas Hostia puta ¿Dónde estamos? Pero es que no pasa nunca No se ha dado la situación Nunca hemos tenido Una party de gente Que estuve asentamiento Porque fuimos muy pocos Pero vamos Que ya está Que cualquier día digo Escudo Aipopu Eh Rotiag Y Y tú Y Daga Vosotros cuatro Os metéis Asentamiento Y os montó Una movida Locurita De umbral Y ya está O sea Mi intención Era guardármelo Para que pasara Un día tal Pero es que no pasara Es que no daba nunca La situación de que Estuvierais Cuatro Que jugar un asentamiento Porque eso con el tiempo La gente No coincide Hay muchos 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 nuevos Que no juegan Asentamiento Juegan unas 40 personas Y en un lugar Juegan 200 Es que no Pero no es un modo Pues algo Tengo que jugar No Tenéis que ser No Porque la tengo muy pensada Daga La sesión de asentamiento La tengo muy pensada Y tiene que ser Gente que Que tenga que ser Será pactada La haremos pactada Llegará el día Este tío Me está diciendo Que sí Que tal Que todo muy bien Que tal Que va a despertar Al dragón Porque es un reputo No te preocupes Daga Llegará Pero tengo una locura Muy pensada Y quiero que pase Asentamiento No es ir al asentamiento Y ya está No Ahí Ahí Uff Ya llegará 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 Es una locura Que tengo pensada Desde el día 1 Pero es que no se ha dado El caso todavía Pero llegará La pactamos La pactamos Y la hacemos Ya está Se pierde la sorpresa Pero la pactamos Y la hacemos Hostia Mis compañeros Habrán estado ya Pegándole al dragón O cómo va esto Me estaban esperando ¿O qué? Sacad clip Por favor Sacad No No Esto No Estaba Estaba Nostálgico Con asentamiento Estaba Nostálgico Estaba Estaba hablando De asentamiento De matar al dragón Ha sido tristísimo Ha sido tristísimo Estaba Nostálgico Hablando De asentamiento De matar al dragón Ha sido terrible Esto Ha sido terrible Ha sido terrible Han luchado Soy inútil Soy virtualmente inútil Ha sido Ha estado Ha sido muy feo No me han esperado Ha sido muy feo Ha sido terrible Ha sido terrible Ha sido terrible Ha sido terrible Me han dejado sin voz Porque estaba hablando De asentamiento Andá Otro cristal Fíjate tú Me quedan pocos Pocos me tienen que dar Ya que me ha Pero chico ¿Qué pasa? Dejó a sin dragón La culpa de Daga Tío La culpa de Daga Que empezó a hablar de esto Hostia Me queda solo uno ¿Qué dices? Daga Daga Maldita sea Habías dejado sin voz Dragón Tío Mira El cohete es verde Y se transparenta Me acabo de dar cuenta Ha sido terrible Ha sido terrible Ha sido terrible Ha sido Lo peor Tío Me quedo sin dragón Quiero matar a este dragón Me quedo sin dragón Ha sido terrible Claro Culpa mía Por no decir Esperad Muy bien No tiene que ir El Enterprise También te digo Volará Pero volará De aquella manera Cuando lo reviven En el daño Le da un debut De un minuto o dos Baja a la mitad De su daño Oh Qué pena Ha sido terrible Lo que ha pasado Quiero el clip Quiero el clip De mi cara Dándose cuenta De esto Conozco esta nave Ahora cuando acabemos esto Lo dejamos Me estaban esperando A ver A ver Ah claro Pero aquí no se oye Ha sido terrible No 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 Ojalá hubieran muerto Y me hubieran baneado Algo así En plan Los matan a todos Porque les falta un mago negro Me banean Me reportan Por Por Useles Me gusta el clima De Tverswood Este Vale La siguiente misión Ya será La siguiente misión Ya es matar a Garuda Vale Pues nada Otro día la vemos Ala Lo dejamos aquí Muchas gracias Por haberme acompañado Ha sido terrible esto Nos vamos de raid No sé si Le vi a games Tiene gente Para hacerse de raid Es que le vi a games No le hago ni caso Aquí hay una persona Llamada Bygas No sé Nos vamos a ir con él Y ya está Porque así funciona Le vi a games Creo que se escribe así Pues sí Hasta luego chicos Hasta luego Adiós Chao Hasta en ello Chaito Besitos Todo bien Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hostia, mis compañeros Habrán estado ya pegándole al dragón o cómo va esto Me estaban esperando Ok Hostia, mis compañeros Habrán estado ya pegándole al dragón o cómo va esto Me estaban esperando Ok Hostia, mis compañeros